¿Qué es el tapete? O sea, la verdad fue todo un proceso, toda una hazaña, porque no nada más es de ir, separar las tapitas por colores, ponerlas, sino había también que retirarlas y que subirlas al camión para que lleguen a su destino. Y sí estoy muy contenta porque Raúl Díaz, que fue el pintor, hizo un trabajo, pero padrísimo. O sea, yo veo las fotos, cuando estás ahí como que no logras ver la dimensión del tapete, ¿no? Las imágenes, pero ya cuando las ves plasmadas en una fotografía y en este caso con las del dron, con las fotografías que se tomaron con dron, la verdad pues quedó padrísimo. Y estoy muy contenta por el gran equipo que se unió a mí, como Raúl, como Samuel Roldán y como Saúl Galindo, que fueron parte de esta gran travesía y de todo lo que pasó este sábado 8 de septiembre en Teciutlán. ¿Cuánto lograron reunir en total? Pues en kilos no lo tengo muy bien, pero lo que es el aprox, yo digo que sí son 3 toneladas. Las botellas de PET, los desodorantes, los shampoos, todo lo que tenga, que sea tapita de plástico, sirve todo. Inclusive la del yogur, la de la crema chipilo, luego que ahí son grandes, todo eso sirve. Inclusive la del topper, que siempre he dicho que luego se te queda nada más la tapa y el topper, ¿quién sabe dónde queda? También todo eso sirve, sea metida, sea plástico, se nos sirve, es reciclable. Exactamente. En esta ocasión se trabajó para esa asociación que fue el banco de tapitas. Ellos se les hace llegar las tapitas, yo creo que el día viernes ya tengo alguna cita para que vengan a recoger las tapitas. Se ha complicado un poco porque bueno, ellos vienen de la ciudad de Querétaro, pero obviamente subiremos fotos de la entrega, tomaré video de la evidencia de para dónde van las tapitas. Ellos lo que hacen es venderla. Tengo entendido que se está pagando a 3.80 el kilo de tapita, que estamos hablando que en una tonelada, pues recaudas 3.800 y pues ya por 3, pues creo que ha valido mucho la pena, ¿no? Porque para eso sí se ayudan a los niños de toda la República Mexicana. Eso sí quiero ser hincapié, ¿no? Yo tengo una niñita que ya entró, que se llama Pati, al banco de tapitas, incluso hoy estuve whatsappeando, en este caso con el grupo Guerrero, que son embajadores ya de Chinaucla y quienes ya se quedaron con la niña. Yo la introduje y ellos decidieron ser embajadores y ellos tienen la niña. Entonces hoy estábamos platicando y yo creo que la semana que viene ya vamos a sacar fotos de los depósitos y de la entrega de la ayuda que ya se le va a dar porque ella ya está dentro de ella. Pues yo estoy abierta a todo lo que implique trabajar para los niños con cáncer. No soy solamente para los niños de cercanos, así así ustedes, Zacapuascla, Teteles, Tlatlauqui, en este caso Zaragoza, les gustaría trabajar conmigo en conjunto para quizás luchar por un niñito con esta enfermedad, estoy abierta, ¿sí? Y la invitación es para que ustedes junten tapitas, que cuando vean que se aproxima un tapatón, que yo creo que a finales de noviembre, porque tenemos un gran proyecto, estaré haciendo, convocando, para que ya la ciudadanía de toda la región lleve sus tapitas, pues están cordialmente invitados para que pongan un contenedor. Lo único que yo creo sensato es que realmente se capten esas tapitas y se lleven a donde queremos que lleguen, ¿no? Porque también eso se puede prestar a malas interpretaciones, a mal uso de otras personas, que pues que nunca falta desafortunadamente. Así como hay gente de buena fe, también hay gente pues que aprovecha el viaje. Entonces, sí, yo quisiera que fueran muy celosos con eso y que la gente que se comprometa, pues que se comprometa. O sea, que realmente sea un compromiso y que no sea algo para que, para que ahora sí que hagan mal uso de las tapitas, sino que sí lleguen al destino donde debe de llegar. Yo estoy muy contenta porque yo ya puedo demostrar y voy a demostrar ya con documentos que la ayuda se les está dando. Ojalá y después venga yo para que me hagan una entrega de una tonelada por parte de Zacapuascla o de Zaragoza. Estaría muy padre, ¿no? O que me invitaran el gobierno entrante, todos los gobiernos entrantes que van a venir, para que hagamos algo en equipo por esos niños, ¿no? Que realmente nos necesitan y que el cáncer como que ha estado un poquito en recelo, como que no se había tomado importancia, mayor importancia en este tema, siempre se ha sido como que muy cauteloso, pero yo creo que es momento de ayudar, aparte de que ayudamos al planeta, al medio ambiente, porque tú sabes que se contribuye el reciclaje y no tan solo a lo mejor en ese tipo de reciclaje, a lo mejor ya deberíamos darnos a la tarea de clasificar todo lo que hay en casa en la basura, efectivamente. Y entonces no tengo más que agradecer de todo corazón que te hayas tomado la molestia de venir, tú y tu compañera, y espero pues vernos próximamente, y espero que todo esto sea el inicio de algo mágico para los niños. ¡Gracias!